Y nada, primero te quiero agradecer que ves la posibilidad de cantar esta canción con vos porque es un sueño para cualquiera. No hay problema. Y bueno, compartámosla con la gente para tener este día. Dale, listo. Vamos. Vamos. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Gracias. 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 Algo. Y cuando me mostró los acordes del seminario este dijo esta canción la hice porque sabía que vos es para vos pero yo quiero tener un tipo en el medio que cante eh desde el grupo que vamos a hacer que no tenía nombre todavía eh hasta que hicimos Cosmiconon Ajá. Ajá. Y ahí salieron los nombres seminares serugirán eh todas estas cosas. Qué increíble o sea que por unas facturas o sea le debemos todo medio que unas bolas de frailes y al anhelo de Charlie. Y después terminamos comiendo pescado sin parar. Y rabioso. Bueno David yo te digo eh nos regalás un poquito más de esta magia que generan con los maestros por favor. Por supuesto. Por supuesto. Podemos hacer mundo agradable. Porque yo sin ellos no puedo hacer prácticamente nada. Eso es lo más lindo. Porque a mi me gusta hacer solos así que si no. No mentira. Háganme soporte. Siempre dije como cuando yo compongo canciones es para hacer solos. Bueno está muy bien. Ok. Que está claro que tengas tu anhelo. Exacto. Señoras y señores David León en Noche al Dente. Mundo agradable. Vamos. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Y todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí. Si lo deseas. Este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calviar. Calviar mi ser. Calviar. Quiero dar un espacio en el tiempo Ser muy claro al hablar Sin informaciones que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar Y todas las ideas pueden mejorar Y todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar El mar dice Me ha caído 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 Me ha caído